...todos ligados, o como en el caso de Alemania al carbón, o como en el caso nuestro al gas, y nos hemos quedado tan anchos con la moda chupi verde. Bueno, Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hoy estábamos escuchando a distintos sectores, llevamos todo el programa haciéndolo, hobby, una cosa que tenemos nosotros, el gobierno no le gusta escuchar lo que pasa con los sectores básicos, con los no básicos tampoco. ¿Cómo ha sido la evolución? Madrid sé perfectamente que se ha convertido en una especie de oasis, está intentando bajar los impuestos, todo lo que está pudiendo, de hecho muchas de las figuras impositivas las ha llevado ya literalmente a cero, pero esto no es la tónica nacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los impuestos que graban la luz, con los impuestos que graban los hidrocarburos, con los impuestos que graban la actividad empresarial, con los impuestos que graban básicamente todos los consumos en un momento de precios disparados? ¿Qué es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, Manuel? Bueno, en cuanto a la fiscalía sobre los combustibles y sobre la electricidad, yo creo que el dato relevante en este caso es que casi la mitad de la factura, cerca del 50% de lo que pagan las empresas y las familias en sus facturas de luz y de combustible, son impuestos. Por lo tanto, esa es la realidad. Si se eliminaran todos los impuestos, en el caso de la electricidad, si parte de los costes políticos que se ha introducido también en la factura de la luz, como son las primas a las renovables, determinadas subvenciones, el coste de la moratoria nuclear, etc., fueran sufragadas vía presupuestos y no vía factura eléctrica, y además eliminásemos, como digo, toda la fiscalidad relacionada con la electricidad y con el combustible, la factura de estos dos productos básicos se reduciría a la mitad de hoy para mañana. El problema es que el Gobierno es el principal beneficiario de la subida de precios a los combustibles y a la energía. Cuanto más suben estos precios, más recauda el Gobierno. Y, por lo tanto, tenemos un Gobierno que lo único que sabe hacer es subir los impuestos y no está dispuesto a reducir la fiscalidad de estos dos productos esenciales, que además están afectando, no solo, como habéis comentado muy bien, a sectores fundamentales, como es el sector ganadero, como es el sector primario, la agricultura, los transportistas, etc., sino que está afectando al conjunto, a la economía general, es decir, a todo el mundo, en mayor o menor medida. Si a ello le sumamos, además, que el Gobierno, este Gobierno de PSOE y Podemos, se ha dedicado durante su mandato a subir todas y cada una de las figuras tributarias, pues tenemos ahora mismo una situación de auténtico infierno fiscal en España en comparación con otros países. Y, por lo tanto, eso resta capacidad a las familias para poder consumir, para poder ahorrar, para poder invertir. Y ese es uno de los graves problemas que tiene España en estos momentos. Manuel, estoy mirando los datos de avance presupuestario de España, Gobierno Central, Ministerio de Hacienda, presupuestos 2021 total. Los impuestos especiales, para todo el 2021, han supuesto una recaudación para el Estado de 21.809 millones. Concho, me recuerda mucho a la cifra de Irene Montero, 20.319, de utilización para propaganda ultrafeminista. Traduzco mal si digo que en vez de utilizar el dinero para las alegrías y pagos y prebendas y pagar los chantajes de sus aliados políticos de Pedro Sánchez y se utilizase para aliviar, y voy a leer el capítulo a los que afecta. Impuestos especiales, alcohol y bebidas derivadas, cerveza, productos intermedios, hidrocarburos, bien, vamos bien, labores de tabaco, electricidad, bien, vamos bien, y carbón. Sí, efectivamente, por hacer un ejercicio práctico, ¿qué pasaría si esos 20.000 millones de euros de recaudación, por ejemplo, de impuestos especiales, se destinaran precisamente a abaratar la electricidad o a abaratar el combustible? Bueno, esos 20.000 millones de euros, redirigir esos 20.000 millones de euros, que, por cierto, podría ser mucho más. Hay un reciente estudio que recomiendo del Instituto de Estudios Económicos que cifra en 60.000 millones de euros el gasto innecesario o improductivo por parte del Estado aquí en España. Por lo tanto, ¿qué pasaría si dedicásemos esos 20.000 millones de euros a reducir el coste energético? Pues, básicamente, que se podría reducir la factura de la luz en 1.000 euros por familia. Podríamos reducir a la mitad el precio de la gasolina y del gasoil y casi sin impacto en las cuentas públicas. Y con esos 20.000 millones de euros se podría cubrir incluso el incremento del precio en la cesta de la compra y sobraría incluso dinero que podría destinarse a reducir la factura de la luz en otros 500 euros a cada familia. Es decir, es evidente que este gobierno únicamente sabe subir impuestos, pero lo trágico no solo es eso, sino que el dinero que regauda con esas subidas fiscales en muchos casos lo despilfarra a manos llenas. Por lo tanto, está haciendo una labor terrible para la economía española y para el bolsillo de las empresas y las familias. Ese dinero donde mejor podría estar sin duda es en el bolsillo de los propios contribuyentes y eso lograría abaratar sin duda la factura de la luz o la factura de los combustibles que está siendo absolutamente insoportable. No te quito más tiempo, solamente una última pregunta muy rápida, Manuel. ¿Tú crees que ese día 29 cuando por fin, después de dejar pasar tiempo y más tiempo y más tiempo para seguir recaudando, ese día 29 en el que se ha comprometido el gobierno ha dicho literalmente no bajar los impuestos, ha dicho a bajar el precio de la luz, del gas y demás? ¿Tú qué crees que va a hacer? Porque a mí me suena muy raro, yo voy a bajar el precio de... Oiga, el precio se compone de fiscalidad y de determinados costes que usted no controla. ¿Qué va a hacer? ¿A la venezolana? ¿Te pongo un tope? ¿Te controla los precios? ¿A la Argentina? ¿Te fijo las tarifas? ¿Va a bajar los impuestos algo? ¿Qué es lo que crees que va a hacer, Manuel? Aquí hay un doble riesgo. Por un lado, todo apunta y al menos así es lo que ha deslizado parte del gobierno en que en lugar de apostar por una reducción drástica de los impuestos a la energía, lo que pretende hacer el gobierno es subvencionar, es decir, repartir dinero de los contribuyentes para intentar cubrir parte de ese coste para determinados sectores de la población o para determinadas empresas. Por lo tanto, si hay rebajas fiscales, todo apunta a que van a ser muy reducidas y sin embargo van a apostar por una política de subvención. Y por otro lado, hay otro gran riesgo que es el riesgo de la limitación de precios. Nunca, jamás en la historia de la humanidad ha funcionado la fijación de precios por ley. Al revés, cuando fijas precios, cuando topas precios de forma arbitraria sin responder a los criterios del mercado, a la ley de la oferta y la demanda, lo que se produce es escasez. Entonces, esas son las políticas que han aplicado gobiernos, que todos conocemos cuáles son las consecuencias nefastas de sus políticas, como es el régimen venezolano y otros muchos, como el argentino, etcétera, que finalmente apuestan por fijación de precios y eso acaba traduciéndose en mayores problemas. Y yo me pregunto, ¿hay alternativa? Por supuesto que hay alternativa. Es que otros muchos países de Europa están apostando, ya no de ahora, sino desde hace meses, por políticas eficientes y razonables para intentar contener el incremento de precios, el aumento de la inflación, especialmente en el ámbito energético. Por ejemplo, Polonia. Polonia, antes incluso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha reducido el IVA en el combustible del 23 al 8%. Pero es que en el caso de los alimentos lo ha reducido del 5 al 0%. En el caso del gas del 23 al 0%. En el caso de los fertilizantes del 8 al 0%. Y en el caso de Irlanda, por ejemplo, también ha apostado por una reducción sustancial en el impuesto especial sobre el combustible para reducir la gasolina, el litro de gasolina en 20 céntimos por litro. Y en el caso del diésel en 15 céntimos por litro. Bueno, ¿dónde están las medidas del gobierno? Hasta el momento nada. Y no solo eso, sino que dice que a finales de mes que hay tiempo para tomar ese tipo de decisiones. Manuel Llamas, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Pues esto es lo que está pasando y esta es la reacción de la población. Fíjense. Pues se nota en todo. O sea, no es que bajemos la calefacción, es que no podemos ponerla. Entonces, la compra, pues...